¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo diferente y es que vamos a ver cuando México rompió el récord de medallas de oro en un momento puntual de la historia emblemático. Hoy vamos a ver uno de esos pequeños momentos resumidos y si creéis que alguno merece la pena traerlo al completo, comentarlo y ver un poquito más la parte técnica, ponérmelo en los comentarios que lo veremos porque esto me encanta. Así que estamos con una de las protagonistas y vamos a ver un pequeño resumen, un vídeo cortito. Hoy os traigo algo diferente, vamos a tener más de un vídeo en el día de hoy. Así que vamos con un cortito hoy para darle su momentito que merece a cada medallista. México continúa conquistando medallas y rompiendo récords históricos. La víspera alcanzó 121 preseas de oro y así mejora la cantidad que obtuvo en la competición anterior cuando en Veracruz 2014 se colocó 115 veces en primer lugar. Este miércoles se conquistó el podio con medallas en la categoría de triatlón, natación artística, lanzamiento de bala, vólibol de playa y boxeo, entre otros. Así nada, se está comiendo el mundo, tío. Está consiguiendo además las formas de ganarlo y lo difícil que lo tienen porque habéis dicho que además no están sponsorizados las mayorías como el resto. Por ejemplo, ya sabes que un atleta de Estados Unidos o de Canadá va súper respaldado por sponsor, productos, marcas, dinero. Muchas veces ellos se tienen que financiar este tipo de eventos e incluso así ganan el oro. O sea, imagínate si tuviera todo ese respaldo detrás. Así los deportistas mexicanos suman 298 medallas, de las cuales 121 son de oro, 101 de plata y 76 de bronce. De esta manera, la selección mexicana se vislumbra como el ganador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. En segundo lugar de la tabla se encuentra Cuba con 205 preseas, seguida de Colombia con 230, Venezuela con 142 y República Dominicana con 95 medallas. Para este jueves, en la penúltima jornada, habrá actividad en las disciplinas de tiro con arco, será la última competencia de natación artística, las pruebas mixtas de triatlón, la gimnasia trampolín y canotaje. Notimex El triatlón está bastante guapo, la verdad que el triatlón me gusta mucho y el atletismo en concreto me gusta muchísimo. Así que ya sabéis, si merece la pena alguno en concreto o alguno en marco, ponérmelo en los comentarios y lo veremos al completo porque esto ya sabéis que a mí me encanta. Hemos visto otros medallistas que han conseguido el oro, hemos explicado un poco técnicamente los recursos, hemos explicado un poquito la historia y después sobre todo lo que más me gusta a mí, el himno mexicano, el honor a la patria y el sudor y el esfuerzo que hay detrás para conseguir este momento tan preciado. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.